La verdad es que una gran satisfacción, muy contenta y nada, no tengo palabras para decir lo que se siente, porque es mucho. Y creo que todos hicimos un poco de sacrificio y bueno, la verdad que Dios me estuvo hasta acá y nada, y acá estoy. Se siente muy contenta, muy feliz por el dolor alcanzado, eso llevó mucho sacrificio, mucho tiempo, dedicación, así que nada, lo conseguí y creo que esto me empupa de ir por la casa tranquila y por el oro en las manos. Todo era diversión, jugábamos.